PEGI 18 Tras unos días en el yermo es hora de descansar en casa. Mi casa, hecha a mi gusto. Los humanos somos así. Nos empeñamos en destruir este planeta, pero no hay manera. La vida siempre se abre camino. Ha llegado el momento de sacar partido a la avanzada tecnología de este siglo. A la mierda con la radiación. Nada más hogareño que el metal corrugado y los cables pelados. Eh, se está a gusto. Nunca dije que fuera seguro. Mira, yo no siempre sigo las reglas. Sobre todo porque aquí en la Commonwealth no hay reglas. En este mundo nuevo y desapacible quizá no consigas dejar de tener pesadillas, pero... Puedes controlarlas. ¿Qué pasa? A veces me siento solo. Capturarlos es divertido, pero soltarlos, eso es mucho mejor. Que empiece el espectáculo. A veces tengo la impresión de que todo en la Commonwealth quiere acabar conmigo. ¿Amenazas, quizá? ¿Qué va? Solo para ser bonito. A mí nunca me gustó la fama. Pero a veces hay que saber venderse. No, 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 no.